¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer saludarte como siempre. ¿Qué hacer durante el periodo sin contacto con tu ex? Es la pregunta que vamos a responder hoy. Haz todo lo que puedas para sentirte mejor. Sé tu mejor amigo o amiga y cuídate porque nadie más lo hará por ti. El sin contacto con tu ex pareja es el momento de convertirte en una persona feliz y segura. Pero recuerda, no deberías hacerlo solo porque quieres recuperar a tu ex. Deberías hacerlo porque quieres ser mejor. Tienes que aprender que no necesitas a tu ex para ser feliz. Existe una gran diferencia entre querer algo y necesitar algo. Por supuesto, este cambio de perspectiva no se produce por sí sola. Si simplemente te sientas todo el día viendo televisión y comiendo helado, no te vas a sentir mejor. Es por eso que existen cuatro categorías de cosas que son obligatorias durante la regla de no contacto. Veamos cada una de ellas. Una, actividad física. Una de las cosas más importantes que debes hacer durante el periodo sin contacto es algo de actividad física. Hay muchas razones para esto. Libera endorfinas que te hacen sentir mejor. Te pondrá en forma lo que te hará sentir mejor nuevamente. Recomiendo algún tipo de actividad física al menos cada día alterno. Uno, puedes hacer toneladas de cosas incluyendo las siguientes. Yoga, gimnasia, cualquier tipo de deporte que disfrutes, crossfit por ejemplo y correr. Dos, actividades sociales. Aunque cada célula de tu cuerpo quiera quedarse sola en casa y sentirse miserable, debes obligarte a salir a pasar un buen rato con tus amigos y seres queridos. Tus amigos te harán dar cuenta de que todavía sienten amor por ti. Pase lo que pase, tienes a tus amigos y familiares contigo y eso es algo que definitivamente debes apreciar. También se te recomienda tener una cita durante el periodo sin contacto. Pero una cita, a ver, realmente no es necesario que inicies una relación de inmediato. Pero algunas citas le darán un impulso a tu ego que definitivamente te ayudará a largo plazo. Pero tener citas no es para todos. A menudo resulta contraproducente si piensas constantemente en tu ex. Vas a comparar tu cita con tu ex y eso te hace extrañar aún más a tu expareja. Entonces, si piensas mucho en tu ex, no tengas citas por ahora. Pasa tiempo a solas con tus seres queridos. Ten citas en las que te sientas mejor y no te obsesiones en recuperar a tu ex. Tercero, actividad de autocuidado y relajación. La tercera categoría importante de cosas que debes hacer durante este tiempo es algo diferente y relajante. Estás pasando por un momento difícil en tu vida y estás haciendo todo lo posible para afrontarlo. ¿Por qué no te recompensas con un poco de relajación? Puedes hacer muchas cosas para relajarte. Aquí algunos ejemplos. Yoga tiene un doble propósito. La meditación. Un buen spa. Masaje. Un baño relajante. Cuatro, actividades de superación personal. Aparte de todo lo mencionado anteriormente, también es muy importante trabajar en uno mismo para convertirse en una mejor persona. La superación personal es la clave para conservar a tu ex después de recuperarlo o recuperarla si es este objetivo. Es especialmente importante si tú y tu ex rompieron debido a inseguridad, necesidad, celos, problemas de confianza o problemas de comunicación. Si no te ocupas de estos problemas durante el periodo sin contacto, nunca podrás lograr que tu ex vuelva a tener una relación sana. Y cinco, autoreflexión. Comprender que salió mal es un proceso crucial. La autoreflexión y el examen de conciencia pueden ayudarte a descubrir las razones por las que tú y tu ex han roto. Para muchas personas, este es un paso crucial durante el periodo sin contacto, porque les ayuda a comprender los patrones poco saludables que causa la ruptura. Por ejemplo, algunas personas tienen un estilo de apego ansioso, se vuelven personas necesitadas o inseguras cuando se enamoran profundamente de alguien. Como resultado, sus acciones se vuelven molestas para sus parejas y con el tiempo terminan guardándoles rencor. Cuando algunos de mis clientes o las personas que ayudamos se dieron cuenta de que, de por qué actuaban necesitados o desesperados, desesperadas, y cómo su estilo de apego les hacía alejar a sus seres queridos, trabajaron activamente en este tema en particular. Se entendieron y aceptaron a sí mismos, aprendieron estrategias para controlar su ansiedad y comenzaron a comunicarse de manera saludable. Cuando volvieron a ponerse en contacto con su ex, fue una grata sorpresa para ellos porque vieron que estaban mucho más tranquilos y confiados. Busca ayuda si es necesario. Recibir terapia o hablar con un profesional de salud mental puede cambiar las reglas del juego para muchas personas. Simplemente hablar con alguien que tenga conocimientos y sea un experto en afrontar emociones difíciles puede ser de gran ayuda después de una ruptura. Muchas de las personas que ayudamos reciben terapia junto con asesoramiento sobre rupturas para ayudarlos a sanar, ganar autoaceptación y tener más confianza. Recibir terapia es especialmente útil si te resulta muy difícil afrontar la ruptura y las emociones abrumadoras. Por eso estamos aquí, para ayudarte en este proceso. Si es tu deseo recuperar a tu expareja, recuperar tu relación, sin errores en el proceso, hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para tal propósito. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Suscríbete, comenta y comparte el video. Cuídate mucho y hasta muy pronto.